Buen día, les hablo Pablo Esper desde Argentina. Vamos a dar inicio a la charla diseño de tarea y de competencia en el deporte infantil, basándonos en la especialización deportiva precoz. Vamos a dar inicio a la misma. En primer lugar, agradecerle a Pedro la invitación. Soy doctor en ciencias de deporte y profesor de la maestría y la licenciatura de alto rendimiento de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de Argentina. Cuando hablamos de especialización deportiva temprana, creo que lo podemos analizar de varios puntos de vista, pero a mí me gusta siempre usar cómics que refieren al tema que vamos a tratar. Y este es uno que dice, mejor empezar esto con una sonrisa. La madre pensando en los sentimientos paternales del padre sobre el futuro hijo. Y el padre ya está pensando en él como el futuro nuevo de la selección y valiador. Es decir, la especialización deportiva para ese padre empezó en la panza de la madre. Es un caso normal. Lo que debemos entender cuando hablamos de proceso de iniciación y no caer en la especialización deportiva temprana, en especial en los deportes de equipo, es que hay diferentes fases en ese proceso de formación del deportista de divisiones formativas. El primero es la etapa de iniciación deportiva multipropósito. Aquella de la libre exploración de varios deportes donde la prioridad está puesta sobre el desarrollo de las habilidades motrices básicas por encima de las habilidades motrices específicas. A esa le continúa la etapa de orientación deportiva, los deportes de equipo aproximadamente entre los 12 y los 13 años, donde ya comienza a definirse hacia un deporte como un deporte principal. Luego, la etapa de la primera especialización deportiva, que es alrededor de los 15 años para los deportes de equipo. Lo que debemos entender es que este proceso que inició abajo en los 6 años y está llegando acá arriba en los 15, 16 años, todo eso es el proceso de iniciación deportiva infantil. Muchas veces se piensa que el proceso de iniciación es el primer contacto con el deporte. El proceso es la formación integral de ese deportista para comenzar el entrenamiento para luego alcanzar los rendimientos superiores. Tenemos que tener una mirada crítica sobre la influencia del deporte de alto rendimiento sobre el deporte de formación. Por eso, tenemos que tener en cuenta que cuando analizamos la práctica deportiva precoz, es imposible despegarla de la influencia del deporte de alto rendimiento. Por eso, Albert Landres dice, nuestra misión no es complacer ni molestar, sino poner el dedo en la llaga. Porque, lamentablemente, desde hace un tiempo, varios años, el deporte infantil está influenciado por los métodos y el resultadismo del deporte de alto rendimiento. Y son dos mundos diferentes. Frank Nucci, en octubre del 88, le dice al diario Le Mans, luego de la descalificación de Ben Johnson, que mientras que a los deportistas se los siga haciendo aires nacionales, mientras los países se enfrentan a golpes de clasificaciones y medalleros, ¿cómo podemos confiar en la desaparición del dopaje? Esta super exposición de los grandes campeones olímpicos lleva a que se utilice todo tipo de recursos muchas veces para llegar a eso. y muchos entrenadores toman eso como modelo para entrenar con los más chicos. Albert Kreff, en el libro referenciado por Jacques Persson, en su libro El deporte para el niño sin récord ni medallas, toma esta cita, que es cuando le preguntan cómo se fabrican los campeones, dice, es muy sencillo, se toma una canasta llena de huevos y se lanzan contra la pared. Los que se queden sin romperse eran los campeones. Si esa es la visión sobre el proceso de formación de los deportistas, se nota claramente la influencia del alto rendimiento, donde el alto rendimiento está claro que no es salud, y los objetivos del alto rendimiento deberían ser totalmente diferentes a los del deporte infantil. Pongamos otra sonrisa más. Dice Saripo que estaba muy cargado, para el que no es argentino, cargado significa que le juegan bromas. Dice, por los fulios no, por los contrarios. Este es otro de los problemas del deporte infantil, que a veces lleva al abandono del deporte infantil, que es el ambiente en el cual se desarrolla, no favorece su desarrollo. Aristóteles, fíjense de quién estamos hablando, Aristóteles, más de mil años, en su libro La Política, los invito a leerlo, en contra de la especialización deportiva temprana, ya señalaba que el agotamiento físico excesivo prematuro, señalando el hecho de que, de todos los vencedores olímpicos, apenas dos o tres han logrado, primero de adolescente y luego de adultos. Precisamente, dice Aristóteles, empezaron el trabajo demasiado jóvenes y agotaron sus posibilidades muy pronto al hacer esfuerzos constantes en el entrenamiento. Por algo era un sabio, ¿no? El Express Sport recordaba en el 84 al profesor Clark de la Universidad de Poitiers de Francia que el lugar preponderante que toma al niño a la alta competición llega a tener tintes preocupantes. Ha habido demasiados abusos para lograr el triunfo de Nadia Comaneci. Los romanos destrozaron la vida de unos 100 adolescentes. Yo los invito a mirar, a buscar en YouTube, el video del entrenamiento de los gimnastas chinos y me hizo acordar al capítulo del libro de Jacques Persson que lo señala como la masacre de los inocentes. Otra sonrisa. Dice, no hay que perder esperanza, parece que los astronautas han estado en el espacio volvieron con 4 o 5 centímetros más de altura el descarte temprano de los niños sin importar sus periodos madurativos. Nosotros tenemos un gran ejemplo en Argentina que fue Shinobili. Shinobili hasta la selección U21 nunca había jugado en la selección. Nunca había jugado en la selección. De hecho, los conocían sus hermanos. Y como era de desarrollo más lento tuvo su ciclo de esplendor entre los 19 y los 20 años. Y después fue lo que fue, NBA hasta los 40 años. Por eso hay que tener cuidado con la especialización deportiva temprana y el descarte de niños. Christel, esta subcampeona de Francia Junior decía sobre la presión moral que se ejercía sobre ellos que ya no pudo soportarla. Lo que yo no aceptaba decía es que se nos insultara la manera de entrenamiento como si se adiestraran perros y que tuviéramos que hacer todo sin registrar y siempre obligados a callar. Este es uno de los principales motivos del abandono deportivo infantil. La diferencia de interés entre el chico y el entrenador. El chico va a jugar, el entrenador va a entrenar. Alain Mimou señala en su artículo La frustración de las promesas. Este texto que creo que es brillante que dice Junior brillante, juvenil brillante, Junior medio, señor mediocre, quien no conoce casos como estos que dice estoy absolutamente en contra de la campeonitis que hoy hace los mismos estragos en nuestro país que la droga refiriéndose a Francia. Acuso a los padres, a los entrenadores, a los asesores y el dinero de ser responsable de este estado de las cosas. Si yo me hubiera entrenado según los medios actuales ahora no gozaría de buena salud. Alain Mimou fue esquiador olímpico por Francia. Sonrisa más. Dice y creo que no se entendió muy bien qué significa una clínica básica. En esto se ha transformado por la especialización deportiva temprana, por la campeonitis, por la competencia feroz temprana, por los métodos de entrenamiento incruentos en etapas infantil-juvenil, olvidándose de que sus huesos están en desarrollo, el deporte infantil en muchos casos. En vez de ser una clínica de básquet, es una clínica de jugadores básquet, de jugadores de fútbol, de jugadores de lo que sea. Jacques Persson, al señalar que hay que acabar con la masacre de los inocentes, pone el foco diciendo, por favor, acabemos con la masacre de los inocentes, porque es preciso recordar que el objetivo primordial del atletismo debe ser la protección de la salud de quienes lo practican y la mejora de estos, si es posible, para que puedan alcanzar marcas mediante un entrenamiento inteligente. Persson ya hace 20 años ponía el foco sobre los esfuerzos excesivos a edades tempranas que se hacían hacer a niños y adolescentes en objetivo de futuros triunfos, que luego lo único que producían era el deterioro de su salud. Por lo tanto, es absolutamente inútil, absolutamente inútil, iniciarse en las competiciones demasiado temprano. La competición debe ser adaptada al niño y no al niño en la competición. Soportar entrenamientos difíciles que solo sirven para provocar un envejecimiento prematuro y una desmotivación segura. El niño que pierde adherencia al entrenamiento es un niño que va al abandono deportivo, es un futuro sedentario. Si esta frase es de Domingo Blasque Sánchez, que Domingo señala sobre el cuerpo del niño, si usted supiera lo frágil que es, no correría tantos riesgos. Por eso, siempre retomo una frase de un gran profesor que fue Don Jorge de Géus, que referenciaba a Tony Nett, y decía, si usted es el entrenador que desconoce lo que ocurre en el interior del cuerpo de su entrenado, mientras lo está entrenando, se constituye un verdadero riesgo para su propio entrenado. las etapas deportivas infantiles no pueden estar a cargo de entrenadores sin formación. Pero también, el tener título solamente es un habilitante laboral. No necesariamente tener título significa estar totalmente capacitado para trabajar con chicos. La capacitación debe ser continua, como muchos están tomando esto. Tengan en claro que el deporte infantil es el inicio del proceso de adherencia al deporte para toda la vida. No es el fin en sí mismo. El fin en sí mismo será más adelante, cuando tengan 15 y 6 años y empiésemos las primeras competencias formales. Lo que vamos a ver ahora es un pequeño power de actitudes que ocurren en el deporte infantil que no deberían ocurrir en el deporte formal. Actitudes como la plancha que se ve ahí al final que generan problemas en las edades infantos-juveniles. De esta forma cerramos esta charla sobre especialización deportiva temprana invitando a los entrenadores a reflexionar. Y si buscan bibliografía pueden leer El deporte para el niño sin récord ni medalla de Jacques Persón entrenamientos con niños de Eric Hahn El deporte El fútbol a su medida de Horc Wayne Nuestro libro El mini básquet o la preparación física 1 El libro El básquet a su medida de Tony Carrillo El libro de entrenamiento infantil-juvenil de Dietrich Martin Teoría del movimiento de Martin de Mayne Snavel perdón son libros que no pueden no puede dejar de desconocer un entrenador infantil. De esta forma agradeciendo a a Pedro la la deferencia de de habernos invitado envío un fuerte abrazo a todos los los amigos que están del otro lado y que esperemos que pronto esto finalice y podamos hacer los congresos presenciales. Muchas gracias. Gracias. Gracias.